¿Cómo es un estadio de la 6ª División de Suiza? Increíble. Este estadio está ubicado en la ciudad de Berna. Acá estaba entrando, bueno, ven que tiene una pista olímpica bastante grande. No estaban las rayas pintadas, porque, bueno, no habrá partido. Acá está la tribuna, gigante la tribuna. Bueno, el pasto no está en gran estado. Los bancos de suplentes vamos a poder ver ahora, ver un poquito el campo de juego. Los bancos de suplentes, bueno, de la 6ª División. Y ahí la tribuna es, les digo, bastante grande.